Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchas mujeres después de ser madres. Vamos a hablar de los mejores ejercicios para la recuperación postparto. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Las membranas interiores, por decirlo de alguna manera, se quedan abiertas y entonces con el ejercicio se llegan a cerrar y es muchísimo mejor, claro. Hay una rehabilitación específica, uroginecológica se llama, para fortalecer la musculatura vaginal para que luego no haya pérdidas de orina, que es muy importante, aparte del ejercicio para quedarte estupenda luego después. Sí, claro que sí, aunque al principio no se recomienda mucho ejercicio, sino lo básico, caminar, igual una dieta más sensible a eso. ¿Por qué? Pues porque toda la mujer quiere volver a tener el cuerpo de siempre. Pues la verdad que me parece que sí, porque el cuerpo ayuda al metabolismo, ayuda a incorporarse con el día a diario y es mucho mejor que quedarse de una forma sedentaria. Pues ayuda también a la mente porque sintiéndose uno mejor, su mente y su ánimo mejoran. También a la mente, sin duda, porque la mayoría de gente que conozco que hace ejercicio, mucha ha empezado por salir un poquito de casa y tal, y te liberas tensiones, te encuentras mejor y lo que comentaba antes es social y haces muchas amistades, y aparte de físico, mental, sin duda. Ayuda mucho a la mente, simplemente cuando haces ejercicio también sueltas endorfinas, lo cual te hace ser feliz. Bueno, yo creo que hay especialistas que solo pueden contestar mejor que yo, pero bueno, a mí me hacían hacer subir y bajar las piernas. Que acabe de dar a luz no puede hacer ejercicio, ¿vale? Tiene que pasar un tiempo porque, claro, está muy reciente y puede haber, los puntos se pueden saltar, da igual que sea cesárea o parto natural. Si es cesárea, tienen que tardar aproximadamente unos tres meses en empezar. Si es parto natural, se empieza antes y se empieza mucho con todo el tratamiento de la cintura abdominal y la espalda, fortalecer zona lumbar y zona abdominal. Ayuda al cuerpo tanto a la mente porque se trata de recuperar el cuerpo que tenía antes y a la mente porque te sube el ánimo y te ve como era antes. Personalmente creo que pilates, yoga y andar es algo que a tu metabolismo, sin hacer ejercicios fuertes, le ayuda a quemar muchas calorías y a tonificar el músculo. Pues es ideal porque así crean un vínculo madre-hijo más fuerte del que ya tienen y para el nene es estupendo estar con la mamá, va a estar mucho más contento y mucho más relajado y para la madre, pues qué mejor que trabajar con tu hijo jugando. O sea, qué ideal. Tener más relación, aparte de divertirse los dos juntos, es una conexión madre-hijo que es muy importante también para ellos para desarrollarse al crecimiento. Un vínculo muy bueno y muy fuerte. Entonces también ayuda al niño que crea una rutina diaria con el ejercicio, que lo conozca y que no se pase todo el día sentado a la tele o haciendo nada, comiendo caramelos. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Judy Gálvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates. Muy bienvenida al programa, Judy. Encantada. Judy, comenzamos esta entrevista preguntándote justamente a qué llamamos exactamente puerperio o posparto. Bueno, pues mira, es la época o vamos a poner el transcurso de tiempo que hay a partir de que la madre da luz, ya sea por medio de cesárea o por medio de parto natural y más o menos comprendo unos 40 días después de haber dado luz. ¿Y qué cambios ocurren en el cuerpo de una madre luego de un parto natural? Pues bueno, una de las cosas más importantes es que, bueno, que al haber tenido que abrir el canal para que el bebé pase, pues el suelo pélvico se ve bastante afectado, bastante afectado. Y, lógicamente, tenemos pues toda la flacidez abdominal que conlleva pues vaciar el útero con el bebé. ¿Y en el caso de una cesárea, qué cambios produce en el cuerpo de la mamá? Pues aparte de lo que te he comentado, por la presión también que ejerce el suelo pélvico, el peso del bebé, pues tenemos una cicatriz bastante importante a nivel solamente, no solamente de piel y muscular, sino también el útero que es afectado por esta cicatriz. En el caso de aquellas mamás que quizá nos estén escuchando, que se obsesionan por su figura de quedar bien luego del parto, ¿qué hacer para recuperar esa figura? Pues precisamente es natural que la mujer quiera, ¿no? Siempre quieres regresar a tu estado original. Entonces, pues enseguida sí quieren hacer deporte, quieren ponerse a hacer dieta. Yo les recomendaría primero respetar esos 40 días, la cuarentena famosa, que lejos de estar súper poco de moda, ¿no? Porque la gente ahora piensa que eso es de las abuelas, que eso no tenía nada que ver con la realidad. O sea, se ha descubierto y se sabe que es muy importante precisamente dentro de la idea de recuperar no solamente la figura, sino lo más importante, la salud a nivel musculoesquelético, fisiológicamente, la musculatura, pues todo nuestro sistema hormonal también que cambia después de haber dado a luz. Hay que darle tiempo al cuerpo. Claro, y nos comentabas que en la cuarentena nuestro cuerpo está distinto. ¿Qué ejercicios podemos hacer en esa cuarentena? Depende de unas cuantas cosas. Primero depende si esta mujer ha tenido un pre-entrenamiento al momento del parto. O sea, si por ejemplo hacía ejercicio antes de quedarse embarazada o también hacía ejercicio durante el embarazo y qué tipo de ejercicio hacía. Entonces, depende mucho porque el cuerpo no se enfrenta igual a un embarazo cuando no hace nada de ejercicio o cuando lo ha hecho, y tampoco se enfrenta igual al posparto. Entonces, si una persona, por ejemplo, ha hecho ejercicio específico para el embarazo durante el embarazo, sí es verdad que hay unos ejercicios muy sencillitos que se pueden hacer a las 48 horas o así de haber dado a luz, también dependiendo del caso, que se pueden hacer precisamente si esa mamá los conoce de anteriormente. Ponerte a aprenderlos de 100 paridas, pues no es recomendable. Es recomendable que esos músculos ya los hayamos entrenado previamente y sencillamente lo que vamos a hacer va a ser recordarle al músculo ese ejercicio que hicimos y es mucho más sencillo. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar una rutina de ejercicios después del parto? Pues como te comentaba, el mejor momento depende de la mujer, pero por relas generales podemos decir que vamos a respetar la cuarentena, vamos a respetar esos 40 días en los que la mamá se adapta a su nueva posición, a su bebé, a su nueva vida, y todo vuelve a su sitio naturalmente y nosotros luego podemos ayudar, tanto como te he dicho antes, si la mamá ha sido deportista poquito a poco y si no lo ha sido, a partir de los 40 días es más seguro siempre empezar con la rutina. ¿En el caso de la cesárea ocurre igual? Pues la verdad es que por desgracia no es lo mismo porque un cuerpo que ha estado preparado para dar a luz con todas las sustancias que adquiere nuestro cuerpo en ese trabajo de parto y no haber tenido ese trabajo de parto dificulta un poquito la sensación, o sea, que el cuerpo quiera recuperarse, ¿no? Él no entiende que ha llegado el momento de dar a luz porque no ha llegado ese momento, sino que lo han provocado. Entonces, la mujer no está, su cuerpo no está preparado igual para la recuperación. Normalmente se esperan unos tres meses o así antes de ponerse a hacer ejercicio una mujer que ha dado a luz por cesárea. Y hay un mito que dice que, bueno, es un mito, una realidad. Esa es mi gran pregunta. A ver. Sobre que la mujer que da pecho es más fácil que recupere su línea. ¿Es esto verdad? Y si es así, ¿cómo se hace? Pues sí, es verdad. Es verdad por la simple razón de que el hecho de dar el pecho genera unas hormonas y genera unos movimientos del útero, que se llaman entuertos, que suceden precisamente en un momento de dar el pecho. Esto ayuda muchísimo a que el útero vuelva a su sitio original, que durante el embarazo se ha distendido, ha tenido la hormona para realmente poder extenderse con el bebé y luego tiene que recuperar su sitio. Pues estos entuertos con el pecho se hacen mucho más eficientes y mucho más rápido de llegar a su sitio original, el útero. Es verdad. ¿Qué ejercicios se pueden hacer durante el embarazo? Pues mira, una de las cosas que hay que tener en cuenta, como te dije antes, es que depende de lo que la deportista que haya sido de esta mujer antes de quedarse embarazada. En principio tiene que respetar los tres primeros meses de embarazo y una vez que ha pasado ese trimestre, a partir del cuarto mes o así, pues puede hacer alguna cosa. Sí es cierto que hay ejercicios y hay técnicas que puede hacer una mujer embarazada. que no haya hecho ejercicio. Por ejemplo, todo lo que sea referente a la respiración, a la relajación, estiramientos contenidos, nunca hay que estirar demasiado, porque ya de hecho la mujer tiene una hormona que le hace estar flexible, precisamente. Entonces tiene que tener cuidado con no pasarse con la flexibilidad y estaría bien que hiciera ejercicios de fortalecimiento, por ejemplo, y de suelo pélvico, de caderas, muslos, cintura, espalda, más que nada para enfrentarse, porque ahora ya llega un punto que lo que la mujer puede prepararse es básicamente para dar a luz, ¿de acuerdo? Que es todo un desafío físico dar a luz. De manera que lo que podemos es eso, entrenar a la mujer para enfrentarse a ese momento. ¿Y cómo afecta el embarazo en sí a lo que es la musculatura y a todo lo que es la postura de la mujer? Pues es bastante, podríamos decir, agresivo, desde el punto de vista fisiológico y articulaciones, etcétera, es bastante fuerte lo que le pasa a la mujer. No vais a poder asustar, pero es realidad. Lo que es verdad es que nuestro cuerpo está preparado, ¿sí? Nuestro cuerpo en un momento que entiende que está en estado esta mujer empieza a hacernos mecanismos a nivel hormonal, a nivel química, que prepara a la mujer para todo el proceso del embarazo, de los meses que le faltan y también un momento dado para dar a luz. Una de las cosas que pasa inmediatamente es que a nivel que uno va teniendo la barriguita más pronunciada, va cambiando la posición de la pelvis, ¿sí? Va haciendo una retroversión y una ligera hiperlordosis en la lumbar. Por un lado. Por otro lado, como dije hace un momentito, tiene una hormona que hace que esté más flexible. ¿Por qué? Porque los músculos se tienen que distensar para que precisamente pueda crecer dentro del útero. El útero también tiene que tener esta hormona para hacerse grande y permitir que el bebé crezca dentro del útero. Y la línea ALBA, que es una línea que conecta los dos bloques de recto abdominal que tenemos en la parte del centro de nuestro abdomen, se distensa. De manera que estos dos bloques de abdominales se van distensando, se van abriendo y permiten que la barriga, que el abdominal, pues se desplace. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí es verdad que las mamás suelen adelantar la cabeza un poquito porque se siente con mucha barriga y todo esto pues conlleva. Aparte del peso, lógicamente sabemos que siempre hay un peso que hay que controlar. No solamente porque luego a ver cómo lo recupera. Siempre la pregunta es que luego te vas a quedar con kilos de más. Ese no es el problema. El problema es cómo aparte de esos 10, 12 kilos que conlleva un embarazo, si aparte le añado más kilos, pues le estoy añadiendo mucha más presión a las rodillas, a las articulaciones, más problemas de circulación, hinchazón de los tobillos, etc. Es por salud básicamente el tema del peso. ¿Y cómo queda el organismo luego de todos estos cambios al nacer el niño? Claro, imagínate, de todo un cambio que va paulativamente a través de los nueve meses, de repente ha cambiado totalmente la manera de colocar ya solamente la pelvis con el peso. El cuerpo se adapta, que tiene un peso delante y luego tiene que adaptarse a que eso no lo tiene. Y aparte, toda la musculatura queda laxa por esa hormona que hoy te dije. Estamos laxas y toda la musculatura no solamente del abdominal, sino de las caderas, de la espalda. Entonces, claro, eso poquito a poco va colocándose en su sitio, por eso hablamos de respetar el ritmo natural que nuestro cuerpo ya tiene establecido, con sus ritmos naturales, y etcétera. ¿Y qué mecanismo utiliza nuestro cuerpo para autorecuperarse, por decirlo de alguna forma? Pues muy interesante. Depende también si ha sido un parto natural o un parto inducido o un parto por cesárea. Por eso hay que hacer hincapié y hay que promocionar y potenciar los partos naturales. Gracias a Dios, hace un tiempo ahora, si se está haciendo más conciencia de lo importante que es para la salud de la mamá y del bebé, que el parto sea lo más natural posible. No solamente para la recuperación postparto y que esté la mamá más esbelta. No, no sé si es el tema. Sino que el cuerpo necesita un proceso y todo lo que sea lo más natural, respetamos ese proceso y dejamos que el cuerpo haga su... Luego podemos ayudar, pero cuando el cuerpo hace lo suyo es cuando más seguras vamos de que vamos a tener una buena recuperación. Comentabas que podemos ayudar en dicho proceso. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bien, para empezar, prepararse. Prepararse, ¿no? A veces parece que el parto es algo natural, pero también sabemos que nuestro cuerpo se va a enfrentar a algo que no es habitual, ¿no? No estamos dando luz siempre y necesitamos un fondo, una resistencia, una fuerza. Cuando la mamá está fuerte, está serena, está relajada, pues puede enfrentarse mejor al trabajo del parto y el parto puede ser mucho más placentero y mucho más efectivo para la mamá y para el bebé. ¿Por qué es tan importante esa total recuperación? Bien, la total recuperación va a determinar bastante, si no mucho, nuestra salud posterior. Estamos hablando, a lo mejor, inmediatamente no lo va a notar, ¿no? Inmediatamente, pues, estamos muy ocupadas con sus bebés, estamos muy, con mucho tiempo justo y no nos damos cuenta. Pero va pasando el tiempo y esa recuperación, si no ha sido controlada, pues empieza a pasar facturas. La columna se queda descompensada, el abdominal se queda laxo y hacia afuera y poco a poco, a medida que nos vamos haciendo también mayores, vemos que tenemos incontinencia urinaria, problemas con el suelo pélvico, problemas de lumbalgias, problemas de posturas. Bueno, las mamás pasan por esos procesos, los hombres no, pero las mujeres pasamos por ese proceso y sí requiere una especial atención y una especial recuperación para que precisamente al hacerse un poquito más mayor, pues no tengamos esos achaques, podamos tenerlos más suaves. Has mencionado algunos de los trastornos o consecuencias de una mala recuperación, pero uno de los que siempre escuchamos hablar es el del problema de espalda que surge luego de un embarazo. ¿Esto es real o es una excusa que nos ponemos? ¿Es real que ocasiona problemas de espalda? Como te he dicho, toda la descompensación que ocasiona el embarazo y el esfuerzo del parto, porque todo es un esfuerzo, hay que cuidarlo. Porque no es lo mismo cuando yo tengo mi cuerpo normal con mi abdominal en su sitio, en teoría un cuerpo que está sin haber pasado por el proceso del embarazo y el parto, que cuando lo ha pasado. Es verdad que la columna, como te he dicho antes, pues tiende a darnos problemas. ¿Y qué es la línea ALBA que hemos escuchado nombrar alguna vez y por qué es tan importante? Pues mira, la línea ALBA, creo que antes lo he comentado, es una membrana que sujeta la zona centro-abdominal, que sujeta las dos paredes del recto-abdominal. Y al hacer esto, mantiene el todo en su sitio. No solamente es estéticamente desagradable, la típica barriguita hacia afuera, incluso hay barrigas que están duras, que se quedan duras y están hacia afuera. No solamente es eso, sino que conlleva muchísimos problemas de lumbar. O sea, es una descompensación, por lo tanto, toda descompensación, hay un punto que está rejerciendo demasiada tensión, está soportando demasiada tensión, y acaba contracturándose, haciendo nudos, con hernias, o lo que pueda pasar. Si es importante que esta línea se cierre en su sitio y recupere su lugar. ¿Y cómo podemos hacer para que no se recupere mal esa línea ALBA? Pues es una pregunta muy importante, porque la mayoría de las personas, o de las mamás en este caso, consideran que lo que tienen que hacer inmediatamente después, y aún respetando la cuarentena, es ponerse a hacer abdominales, ponerse a hacer ejercicio, a correr, etc. Y precisamente es súper poco recomendable dedicarnos a hacer una vida de ese aspecto así, de repente, cuando tenemos todo aún muy tierno. Lo ideal es hacer unos ejercicios específicos para recuperar la línea ALBA. No son abdominales cualquiera, no son ejercicios cualquiera. Están supervisados, tienen que ser supervisados por alguien que sepa cómo colocar eso en su sitio, poco a poco, y qué ejercicios. De hecho, si esos ejercicios de abdominales, por ejemplo, que es lo típico que toda la mamá quiere hacer, los hacen, los ejecutan de manera incorrecta, se están arriesgando muy mucho, y es una cosa que sucede, por desgracia, habitualmente, que le queden las abdominales hacia afuera, como dije antes. Y luego, para recuperar es más difícil. Siempre es mejor recuperar cuanto más tierno es el parto. Cuanto hace menos tiempo que he dado a luz, mejor me voy a poder recuperar si lo hago de una manera apropiada que cuanto ha pasado tiempo. A lo mejor resulta que me doy cuenta que no me he recuperado cuando ya mi hijo tiene tres años, ¿no? Y bueno, podemos hacer cosas, pero siempre es mejor cuanto más tiernito todo está más dispuesto a ponerse en su sitio, que le ayudemos. ¿Y por qué la mujer puede tener problemas de incontinencia urinaria luego de sufrir un parto? Bien, depende. Por ejemplo, en el caso de un parto vaginal, sí sería así. En caso de un parto procesaria, no necesariamente, dependiendo también de la presión que hubiera producido el útero en ese suelo pélvico, ¿no? Normalmente, pues al abrir suelo pélvico para que el bebé pueda nacer, esto genera unos trastornos a nivel de suelo pélvico que, lógicamente, tienen que abrirse, tienen que dilatar para poder salir el nene y luego para que vuelva a su sitio. Es verdad que vuelve a su sitio, pero tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Muchas veces no queda recuperado del todo y es lo mismo que la línea ALBA. Cuanto antes lo coja, cuanto antes me ponga con ello, va a ser más rápida la recuperación. Cuanto más tardo, más me cuesta recuperar mi suelo pélvico. No solo por la incontinencia urinaria, tenemos la idea de que eso es lo importante porque a lo mejor es lo más popular. El tema no es eso, el tema es que el suelo pélvico sujeta las vísceras, no solamente sujeta la vejiga, sujeta el útero, sujeta el colon, sujeta todas las vísceras que tenemos, es como nuestra palangana. A mí me gusta pensar anatómicamente como una vasijita, una palangana y ahí todo colocado, cada cosa en su fascia, en su bolsa, están nuestros órganos, los intestinos, todo va colocado en su sitio. Por lo tanto, esta faja de suelo pélvico es importante que esté fuerte para evitar posibles problemas y trastornos. Judy, como entrenadora personal y como madre, ¿qué otros tratamientos aconsejarías a una madre en el periodo de posparto, aparte de los ejercicios que hemos estado comentando, como puede ser una dieta o algún tratamiento de alguna índole para que pueda mantenerse fuerte y a su vez sana? Pues muy importante lo que me estás diciendo porque se tiene la idea o muchas mamás tienen la idea de que la prioridad cuando se han dado a luz es adelgazar, es ponerse guapas, y ponerse los tacones, quieren enseguida demostrar que se han recuperado rápido. Es un problema esto, básicamente por lo que te comentaba, que quieren hacer cosas pero no está el cuerpo preparado, el cuerpo tiene su ritmo natural y el respetarlo es lo que nos va a garantizar más que nuestra recuperación sea sana y efectiva. Sí es verdad que en la alimentación uno puede cuidarse igual que se cuidaba cuando estaba, es que depende de los hábitos que uno tenga, si tú te cuidabas embarazada, procurabas tener una dieta variada, comer bastantes frutas, evitar las grasas saturadas, cereal integral, mucha agua, zumos, o sea, si uno tiene ya unos hábitos saludables es continuarlos y luego pues cuidar el día a día, ¿no? A veces las mamás pues quieren enseguida salir, quieren enseguida llevarse al niño a cualquier lado y bueno, yo siempre soy de la idea de mantener que este bebé que acaba de llegar al mundo, que está poniendo a prueba sus defensas, poniendo a prueba su piel, poniendo a prueba su sistema digestivo, pues que tenga sus cuidados pues de un bebé tan pequeñito. Se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias Judy Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bien amigos, muy interesante el tema de hoy, especialmente para todas las mujeres que acaban de ser mamás o se plantean serlo. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a En Pocas Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio La Carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia.es nos vamos pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!